Un hombre entró a un hotel y pidió hablar con el gerente. Cuando éste llegó, comenzó la historia. El cliente. ¿La habitación 13 está libre? Sí, señor. ¿Puedo reservar? Por supuesto que puede. Gracias. Antes de ir a la habitación, el cliente le pidió al gerente que le proporcionara un cuchillo negro, una botella y un trapo blanco. El gerente aceptó, pero se sorprendió de las cosas raras que el cliente pidió tener. El cliente entró en su habitación. No pidió comida ni nada más. Después de medianoche, el gerente escuchó voces extrañas y ruidos en la habitación de ese cliente. Las voces gritaban pidiendo auxilio. En la mañana, cuando el cliente le entregó las llaves al gerente, éste pidió ir al cuarto. Se fue a la habitación y no se encontró con nada raro. El cliente pagó la cuenta y le pidió a las personas que hacen la limpieza, una buena propina y dejó el motel sonriendo. El gerente estaba muy sorprendido, pero no reveló lo que escuchó a otros trabajadores. De hecho, comenzó a dudar de sí mismo. Después de un año, el cliente volvió a aparecer y pidió volver a hablar con el gerente. El cliente pidió las mismas cosas. Esta vez el gerente quería saber la verdad por todos los medios posibles. Pasó una noche sin dormir esperando que algo pasara. Después de medianoche, las mismas voces y ruidos comenzaron, esta vez más fuerte y más indescriptible que el año anterior. Una vez más, antes de irse, el cliente pagó su cuenta y dejó una gran propina en la mesa para los empleados. El gerente comenzó a buscar el significado de todo lo que el cliente pidió tener. ¿Por qué pidió la habitación 13? ¿Por qué la tela blanca? ¿Por qué el cuchillo negro? ¿Por qué una botella? De hecho, no llegó a ninguna respuesta convincente a todas estas preguntas. El gerente ahora estaba esperando con impaciencia el mes de agosto, el mes en que aparece el cliente. Para su sorpresa, el cliente le dijo al gerente, ¿Si te digo el secreto, prometes no decirle a nadie más lo que te diga? Y el gerente contestó, Lamentablemente, el gerente es una persona íntegra y muy confiable y hasta ahora no le ha revelado el secreto absolutamente a nadie. Cuando lo revele, se los estaremos contando. Mientras tanto, muchas gracias por escucharnos.